En Artigas se reunieron los integrantes del Comité de Emergencias para trabajar sobre las reaperturas, principalmente de espacios públicos y también la liberación de algunos eventos. A pesar de este retorno paulatino a la nueva normalidad, la preocupación está instalada en la cantidad de casos activos que tiene el departamento y que llevaría por lo menos dos semanas en que descendieran los mismos. Acá hay que ser muy cauto y hay que hacer un mea culpa. Estamos con un índice Harvard en 40%. Somos uno de los alumnos que hemos hecho peor las cosas. En eso pido un uso sumamente responsable de la población. Esto acá no es una vuelta a la normalidad, lejos estamos de eso. Y tenemos que hacer un uso muy responsable de todas estas reaperturas que se van a realizar. A nivel departamental los casos estamos disminuyendo de forma gradual, pero se está disminuyendo en fin. Y la mayoría de los casos se concentra en la ciudad de Bella Oñón, probablemente asociado a la actividad intensa que hay, agroindustrial, principalmente el tema de la caña de azúcar, y además de la cantidad de casos que tenemos en Bella Oñón, son las complicaciones. Hay varios pacientes que están ingresados en CTI, principalmente en Salto, de Bella Oñón. Algo importante es que estamos atentos a la variante Delta, que puede ingresar el país en cualquier momento, y lo que estamos haciendo es la secuenciación genómica de ciertos casos, cuando son importados principalmente. ¿Hay alguna estimación, doctor, de cuando pueda ingresar el departamento a comenzar a bajar de nivel, por ejemplo, a nivel naranja? Nosotros acá nos llevamos mucho más tiempo, bueno, porque necesitamos una disminución muy importante de los casos, y dado la situación actual de Bella Oñón, nos puede llevar unas dos semanas aproximadamente. Estamos en torno de 40 al índice de Harvard, y tenemos que estar menos de 25 para entrar en naranja. Pero lo importante es lograr disminuir a nivel global los casos y las complicaciones, y principalmente el tema de la cepa delta, que nos preocupa muchísimo.